bueno estamos en el museo de el palmira bridge a dar una vueltecita hay donde parquearse o estacionarse hay cabañitas hay este poner este como comer será traer cosas de comer ayer le di la vuelta pero no entré a ver cómo estaba aquí y habían este mesa y estaban como vendiendo cosas y mucho bonito estos arbolitos y echan hitos muchas mesitas este es el río delaware que divide en new jersey y pensilvania o filadelfia porque la parte que cruza aquí en filadelfia vamos a ver qué hay ahí aquí esta es un área donde se encuentran este tortugas de colores que tienen el caparazón de colores pero miren eso era un una ponerse de una jaula de mariposas ahí dice pero no hay está abierto eso ahí a ver hay un puentecito aquí y que uno puede subir para mirar para allá también se puede llegar hasta el museo queda ahí dentro donde nos muestra la historia de aquí de este puente y de este sector vamos a mirar hasta aquí porque no dejaría de bañarse ni nada de esas cosas pero miren qué bonito muy bonito muy bonito y ahora nos vamos a subir por ahí pero vamos a mirar por aquí hay ese árbol tan grandote que había ahí no se puede uno meter a bañar pero si puede llegar hasta aquí a pasear a caminar así que esto es lo que yo le digo la playita allá está el el puente hay personas que están pescando ahí está el puente allá está fina aquí al lado acá de del río pues está estamos nosotros es muy bonito ahora vamos a subirnos por el puentecito para mirar desde acá arriba el jardincito el jardincito ahí hay mesitas ahí dice el trail del agua water trail title title del agua water trail que es eso que está ahí ahí está el mapita de dónde estamos yo me he subido muchas veces por ese puente antes costaba 2 dólares yo no sé ahora cuánto costará porque hace un poquito más de 3 años que no me subo porque no me gusta el ambiente de de allá de de la de allá hay unos moles cuando uno cruza esa parte en memoria de 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 aquí hay un una hierba un monte y bueno ese es el panorama de aquí de hay un hombre ahí pescando y por allá al cruzar allá al bajar el puente uno camina un poco en el carro por ahí más o menos por ahí detrás de ese monte ahí quedan unos unos moles y hay tiendas y cosas pero no me gusta cruzar para ese lado y ahí está qué bonito miramos por aquí detrás este es el museo ah esto es un como un cuentito de computadoras y cosas así ah mira qué chévere no se puede cruzar para estar abierto aquí o hay que dar la vuelta no se puede no será por la otra o ya no se puede entrar bueno siempre se puede entrar ayer estaba abierto vamos a ver por ahí se puede ir uno vámonos por este lado la pelota que supuestamente es la pelota del mundo vamos a ver vamos a ver qué se ve por aquí bueno se puede no se puede ver mucho por dentro pero básicamente es la explicación de allá van otras personas la explicación de de cómo de qué se compone esto aquí pues vamos a ver y bueno así está muy bonito para allá también hay para ver pero no sé si se podrá llegar hasta allá voy a intentarlo a ver en el carro por supuesto allá hay una persona haciendo algo y 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 son asiáticos ellos conocen de plantas que sirven para té y cosas así de medicina ok, este era el caminito antiguo por el que yo me venía antes, cuando venía aquí al parquecito, que venía mucho antes pero aquí porque aquí quedaba un flimarque grandísimo, pero lo quitaron y entonces ahora ya no pues no se puede aquí se encuentran muchos venados familias de venados completos y tortugas como le dije del cascarón de la carpasa en colores muy bonitos, allá por donde yo vivo han ido a aparecer también esas tortugas y la gente las viene a traer hasta acá porque son de acá es que se van a pasear para allá esto aquí era muy bonito antes para uno venir a a pasear pero este ya no hicieron donde era el flimarque hicieron eso que se ve ahí y ahora que yo no sé es como unos almacenes no sé si eso va a ser para almacenes de porque han hecho varios por aquí en el área no sé si van a ser este para cómo se llama para la para la mazón o yo no sé alguna compañía de esas todo ese terreno ahí era de eso pero lo quitaron y ahora no ya no se puede aquí me voy a regresar ahí hay unos pavos gigantes de esos pavos silvestres ahí están una pareja de pavos miren qué bonito es muy relajante mucha gente se viene encaminando y llegan hasta ahí hasta donde yo llegué y de ahí se regresan tú pudiste ir como más para allá hacer un U-turn ah bueno ahora me voy a salir para la calle esa de las 73 ahí está a veces he venido y aquí en la orillita hay venados este comiendo con los bebés y todo eso pero no no es ahora esos caminitos son para los que trabajan aquí en el parque muy bonito me encanta vamos a llegar al final de donde de por donde entré ahora voy a salirme por otro ladito por el ladito del puente no hacer exactamente por donde mismo entré sino que por el ladito porque voy a ir a agarrar otra ruta voy de shopping para el trader jump comprar un encarguito bueno aquí se hace un stop por si viene algún auto saliendo de ahí y ya ahí está donde está el pájaro azul ahí es el museo pero estaba cerrado hoy ayer si estaba abierto ayer vine y si estaba abierto pero ayer no grabé entonces oh aquí hay otro pesito para caminar entonces ahora yo venía de allá ahí está el puente y ahora voy aquí para acá para la derecha aquí y ya de aquí ya agarro para para donde voy ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.